Cuarto y último bloque de Campo Directo, nos encontramos en el corazón de la provincia de Entre Ríos, en plena cosecha de arroz. Ustedes están viendo imágenes como se encuentran los lotes plenamente inundados para que el arroz llegue a cosecha con la mejor calidad. Nosotros los invitamos a compartir estas dos entrevistas, una aquí en Villahuay y la otra a 150 kilómetros en la zona de Federal, también en el centro de la provincia de Entre Ríos. Compartimos esta experiencia con todos ustedes. Bueno, estamos ubicados en Entre Ríos, en la zona de Villahuay, Lucas Sur Primera, más en la zona La Blanquita. Se hace mitad de arroz, o sea, unas mil hectáreas de arroz y unas mil y pico de soja. La soja y el arroz pueden convivir perfectamente, no hay ni una clase de problema. O sea, un cultivo que se hace prácticamente todo el año, o sea, lleva mucha mano de obra, mucho trabajo, mucho laburo. El agua es importante porque es un cultivo de agua que requiere mucha agua, o sea, generalmente que se empieza el riego hasta que se termina, es continuamente con baños o inundaciones, nunca está de más. O sea, si bien en algún momento hay que medio secarlo un poquito, retirarlo un poquito del agua para que tome aire en la raíz, o sea, esas cosas, pero nada más que eso. Prefiere el agua de pozo, digamos, y no el agua de lluvia, pero se hace acá, acá en esta zona es con pozos, con pozos profundos. Hay otra zona que hay riego que se saca por laguna o represa o algún arroyo que haya por ahí medio cerca. ¿Y ahí se va manejando? Se va manejando, se puede hacer, pero acá en esta zona es muy poco lo que se puede hacer de laguna o arroyo, o sea, se hacen las hectáreas necesarias al pozo, adecuadas al pozo. Enfermedades muy pocas, o sea, algo de rollo, por ahí cuando está muy, muchos días húmedos, digamos, pero si no, no requiere mucho. Si hubo fungicida, pero, y bueno, el tema maleza, sí, hay que tener un cuidado barro, porque si tenés maleza, no tenés arroz, vamos a ser claros. Bueno, en este establecimiento estamos trabajando con tres clases en este momento, Lección 570, arroceras, especialmente equipadas para arroz. Bueno, estamos probando dos cabezales Pierre Santi, hasta ahora los resultados son bastante buenos. Bueno, estamos recién empezando, llevamos muy pocas hectáreas, pero aparentemente anda muy bien. El sistema de draper, lo poco que hemos probado de volver a arrepentir, anda muy bien. El draper, el convencional, no tiene mucha ventaja con respecto al tragado de la máquina, digamos, o sea, traga mucho mejor, o sea, la máquina trabaja mucho más aliviada, tira menos, le diría que tira menos, o sea, se le caen mucho menos granos para adelante que la convencional, digamos, no se le escapan los granos hacia abajo. Se ha ganado hasta incluso en velocidad, cosa que no podíamos hacerlo antes, y por decirte andábamos tres kilómetros, ahora podemos andar a cuatro. Otra cosa, podés laburar más temprano, o sea, podés salir tipo diez de la mañana, cosa que antes no lo podíamos salir, y tal vez trabajar hasta las nueve de la noche, cosa que antes con el otro original, digamos, no lo podíamos hacer. Nosotros tomamos la decisión de pasar a draper por la convencional, por dos temas. Uno que no teníamos, este, para trillar soja, digamos, sea con flexible, digamos, y otra por el mismo sistema de que para tratar de avanzar un poco más, que las convencionales no nos, no nos, no nos, veíamos que no nos servían, viste, en este caso. Bueno, las características son que tienen un pedazo de flexible adelante, digamos, que uno lo destraba y usted puede trillar soja con eso, ¿no es cierto?, se puede trillar soja con eso, y lo ponés fijo, rígido, digamos, y trillás cosecha del arroz. Nosotros preferimos el sistema mecánico y no el hidráulico, digamos, con otras. La marca, porque, bueno, hemos estado ahí en algunas reuniones, nos han parecido que esta gente trabaja muy bien, y bueno, se ha llegado un arreglo, se hizo eso. La llamada que he hecho, siempre me han contestado, me han tratado de solucionar los problemas, los pequeños problemas, porque tampoco no son grandes, así que no, 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 muy bien eso. ¡Vamos, vamos, vamos! Estamos ubicados en Santa Lucía, departamento federal, al centro norte de la provincia de Entre Ríos. Mire, nosotros estamos trabajando el campo de hace aproximadamente 35 años en la estancia esta, o sea que yo prácticamente me crié acá, así que son muchos años de trabajo. Esta actividad es bastante sacrificada, por supuesto, porque hay que trabajar todo el año, el arroz es un trabajo así, de todo el año, ¿no es cierto?, se termina una zafra, se empieza con la nueva, así que es un trabajo continuo. Una vez que tenemos la represa completa, se siembra de acuerdo al área, o sea, la capacidad que tiene la represa de siembra, ¿no es cierto?, y no la tenemos exacta la cantidad de lluvia que necesitamos, pero alrededor de 700 milímetros. Se siembra en septiembre, se arranca en septiembre, aproximadamente el 20 de septiembre, se arranca con la siembra. Bueno, después, una vez que emerge el arroz, aproximadamente 20 días, 30 días, se comienza la inundación y aplicaciones de herbicidas innecesarios, fertilización con urea, y tiene más o menos 90 días de floración. Bueno, el equipo de cosecha es la cosechadora esta, que ahora es nuevita, teníamos otra más usada, y los equipos de carros y tolas son los que tenemos aquí atrás. Se necesitan cosechadoras con goma pala, ¿no es cierto?, como esta, especial para arroz, que tienen que ser preparadas para eso, directamente, ¿no es cierto?, con cementada en las partes que es necesario, todo eso, y sobre todo la goma pala, ¿no es cierto?, y a doble tracción. Bueno, el promedio acá es más o menos alrededor de 8 mil kilos chacra, ¿no es cierto?, un promedio general de, pongámosle, 10 años. En este momento no tenemos exacto el rendimiento, pero creo que nos estamos rimando a los 10 mil kilos de chacra. Es superior a la media, ¿no es cierto?, este de un año bueno, digamos. Bueno, decidimos adaptar el draper porque escuchamos conversación y comentarios que andaba muy bien, ¿no es cierto?, aparte nosotros hacemos un poco de soja, y este draper, por ejemplo, nos sirve para cosechar arroz y soja, porque si no yo tendría que haber tenido dos cabezales para la máquina, que sería un costo superior, ¿no es cierto?, y lo ideal es tenerlo a un solo equipo para todo, a pesar que este draper es con flexi, que me decían los muchachos de ahí de Pier Santis, que son los primeros que están haciendo, ¿no es cierto?, que no se ha hecho otros así, así que tenía un poquito de miedo de primero, ¿no es cierto?, pero vemos que anda muy bien. Y si, ¿no?, la diferencia, el motor se lo puede escuchar, que trabaja parejito, serenito, no hay toreos de la máquina, como que va entrando el material parejo, ¿no es cierto?, va al secadero, ¿no es cierto?, y después se almacena, ¿no es cierto?, y del secadero va al molino, a elaboración, ¿no es cierto?, bueno, este lote se lo empareja y se lo prepara para una nueva cosecha, se le pasa una desencontrada, un disco, luego rastrones o niveladoras, niveladoras de terreno, y después se procede en época de invierno a hacer las curvas de nivel de vuelta para hacer la taipa, ¿no es cierto?, para la siembra del próximo año. Decidimos Pier Santis porque estuvimos en Agroactiva hace unos años atrás, y lo vimos y bueno, nos fue gustando la idea, y bueno, somos fierreros, y lo que es fierro, y trata uno de buscar lo mejor, y bueno, la puesta en marcha del servicio técnico ha sido muy buena, porque aparte, él no nos abandonó en ningún momento, hasta que no estuvo funcionando como él quiso y como nosotros queríamos, estuvo acá, incluso le digo, más, me está llamando prácticamente todos los días, ve cómo termina cada día de trilla, a ver si le había tenido un problema o algo así, ¿no es cierto? ¡Gracias!